El miércoles México vivirá lo inédito, 8.5 de cada 10 jueces y magistrados han decidido parar actividades, es decir, van a parar juicios, audiencias, sesiones, reuniones, acuerdos, amparos. Y lo han decidido porque se oponen a una reforma que en tres años los mandará a las calles. Y los mandará, pues porque sí, los mandará a la calle por el hecho de ser jueces o magistrados. El paro de actividades se anuncia como indefinido. ¿Cuánto podrá durar el paro de jueces y magistrados? Como sea, a partir del miércoles entre este paro más el paro de los empleados del Poder Judicial, más la definición del INE de cuántos diputados y senadores le tocarán a cada partido, más la prisa de Morena y aliados por aprobar la reforma al Poder Judicial, todo eso prefigura un final de sexenio como no lo veíamos, al menos desde 2006. Días decisivos vienen en camino y aquí, aquí tendremos la mejor crónica, no lo duden. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Gracias, buenas noches.